Uso de plantas nativas nutricionales y medicinales a nivel comunitario. La comunidad del Tarral se ubica en el municipio de Guanagazapa, Escuintla, a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Sus habitantes poseen una amplia tradición en el uso de plantas nutricionales para la alimentación y de plantas medicinales para la cura de distintas enfermedades. Ingresamos en la finca desde el 2003 y aquí contamos con 122 asociados de la comunidad y tenemos 8 caberillas y medio del terreno total de la finca. Y aquí contamos con las casas que son 122 lotes y todas las casas cuentan con sus huertos familiares totalmente de las 96 casas que estamos actualmente aquí en la finca. Tenemos plantado varias clases de verdura que se usan para consumir dentro de la familia y como plantas medicinales y de varias clases que también por lo mismo que se usan para el consumo. Actualmente nosotros hemos recibido el apoyo con Maga, con las semillas en el huerto, semillas como semillas comestibles. Y también actualmente tenemos ahorita cosechando las plantas frutales que Maga nos apoyó. El Maga, a través de la Agencia Municipal de Extensión Rural de Guanagazapa, ha brindado una constante asistencia técnica para la implementación de los huertos familiares, como una medida de adaptación al cambio climático, para combatir el hambre estacional y reducir los casos de desnutrición infantil en la comunidad. También contamos aquí en el huerto familiar, tenemos plantas comestibles, plantas medicinales. En el caso de plantas comestibles usamos para comer, hacer las sopas, como cada tiempo nosotros aquí mismo lo tenemos en el huerto. Y como plantas medicinales lo usamos cuando en el momento cuando tenemos nuestras enfermedades, agarramos en el patio y nosotros mismos lo preparamos aquí mismo dentro de la casa como huerto familiar. Nosotros somos mujeres indígenas que solo usamos plantas medicinales para eliminar enfermedades, porque nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, entonces ellos solo se curaban con plantas medicinales. Esa cultura todavía la tenemos y esa cultura no la podemos perder. Tenemos también el combustible para traer vitamina y eso le ayuda para el cuerpo también porque nadie de nosotros va en el hospital, entonces nosotros aquí tenemos plantas para servir y para el combustible traer vitamina, todo eso nos ayuda bastante. Nosotros tenemos el quilete, hace años que desde éramos niños nos enseñaron nuestros antepasados que el quilete trae vitamina y nos trae mucho también para la vista. Tenemos la hierba que se llama kishtán, también trae vitamina A, trae vitamina C y nos sirve también para los huesos, se corta y se coce primero hirviendo el agua, después se le echa, se le echan unos tres huevos y con su sopita. La hierba que se llama bledo y que trae vitamina C y nosotros lo hacemos para cocinar, lo hacemos, cocemos con frijolitos, le echamos así en recaditos. También tenemos chepelín, nosotros lo usamos, lo comemos, sirve para los huesos y nosotros lo hacemos también con frijolitos y lo hacemos así en tamalitos. Le echamos aceite, consomé, el verdolago, nosotros lo comemos porque también trae vitamina, entonces nos gusta bastante el sabor. Lo hacemos así con frijolitos en recado y así. También tenemos plantas de miltomate, nosotros cuando cosechamos, lo cocemos y lo hacemos así en recadito también, porque el miltomate también es muy importante para el azúcar. Tenemos la hierba que le dicen amor seco, entonces nosotros lo consumimos porque trae vitamina, entonces nosotros siempre lo utilizamos para que nos ayude bastante. La hierba, esa hierba lo cocemos solo así con huevitos también. La hierba colinab trae vitamina para los niños, para la sangre y lo hacemos así en recadito también con achote. Las cebollinas que también nos sirve para la tos o para la gripe y nosotros lo consumimos así con frijolitos. También tenemos la chaya, hay niños que están desnutridos, entonces para eso sirve la chaya. Y nos trae vitamina también, nosotros lo cocemos así hirviendo el agua y lo echamos también con tres huevitos, entonces es un cálice para los niños también. Los huertos familiares se complementan con otras especies nativas y exóticas alimenticias que contribuyen a combatir el hambre y la desnutrición en las comunidades. Entre ellas se mencionan las papayas, las pacallas, el apazote, la punta de ayote, cacao, achiote, chunay, la canela, la pimienta, los limones y la malanga. También existen diversas especies de chiles picantes que son preparados con recetas ancestrales para las celebraciones en la comunidad. Entre ellos están el diente de perro y el chiltepe. Existen también una diversidad de bananos y plátanos, que son fuente de alimento para las familias de la comunidad. Los huertos familiares, además de poseer plantas nutricionales, cuentan con plantas medicinales que provienen del conocimiento ancestral de la comunidad y permiten la cura de diversas enfermedades. La albahaca sirve para dolor de estómago y para la diarrea, para la desentería. La carambola sirve para la tos aguda, le dicen. Se echa en la brasa o se coce en una hojita también, entonces se hierve y con el caldo lo comemos así con canela. La maravilla sirve para quebradura o para una herida. La raíz se saca y se coce, después la hojita también, se lava la herida con la hojita. La hierba de pollo sirve para flujo blanco, entonces también se coza y se toma tres veces al día, hasta por, tiene que tomar uno entre los 15 días y se quita esa enfermedad. La hierba buena sirve para dolor de menstruación. Se coce también solo cinco minutos, que esté algo tibio, se toma tres veces al día, hasta cuando se le va la menstruación. Tenemos esa planta árnica para dolor de estómago también, para diarrea, para tos, calentura y dolor de los huesos. Mata 50 enfermedades. Lo cocemos solo cinco minutos y lo sacamos para que no muere la esencia que tiene. La viadona es para dolor de estómago también, si uno tiene aire en la boca del estómago, lo cocemos también. Cinco minutos se coce y se saca, se tome así tibio. La jengibre, nosotros lo utilizamos para calambre. Se coce también cinco minutos y se toma el líquido o el caldo que uno había cocido. Y la raíz también se come así crudo. La sábila sirve para la fiebre, para quemadura, para dolor de cabeza. Se parta y se sobe en la cabeza, todo el cuerpo, sirve para la fiebre. La ruda sirve para la enfermedad, el susto. Se toma, se machaca la ruda con una piedra, lo hacemos. Entonces el líquido, que el agua que esté hirviendo, pero sin cocer la ruda así cruda. Entonces se toma el agua y con eso le ayuda bastante para el cuerpo. El romero sirve para limpiar la sangre. Se coce también cinco minutos, después se saca, después se toma tres veces al día, entre los quince días. La hoja de aire sirve para dolor en la boca del estómago. Si uno siente puro aire en el estómago, entonces saque ese aire. La terruza sirve para la diarrea. También lo cocemos entre los cinco minutos y lo sacamos para que no muere la esencia que tiene. El inshubut sirve para la leche, que le baja leche a una madre, a una mujer que no tenga leche. Se coce también entre los cinco minutos y se toma así tres veces al día, por cinco días. También existen otras plantas de las cuales se obtienen beneficios como el algodón, que se utiliza para hacer curaciones. Se procesa en la comunidad y se guarda para cuando sea necesario. Para asegurar la permanencia de las distintas especies en los huertos, la comunidad ha ido coleccionando las plantas con base en sus conocimientos ancestrales. Además, el maga ha provisto de algunas semillas que contribuyen a enriquecer los huertos familiares. El conocimiento ancestral, combinado con la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, contribuye con la adaptación al cambio climático de las comunidades rurales, reduciendo así el hambre estacional y la desnutrición crónica infantil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.